Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con los pilotos del equipo Red Bull, el australiano Daniel Richardo y el neerlandés Max Verstappen bueno como sabemos, tanto Daniel Richardo como Max Verstappen se retaron en el circuito de Sanborn a una loca carrera de caravanas porque los dos pilotos del equipo anglo-austriaco se baten a una divertida y a un divertido y cómico duelo lleno de derrapes en el circuito, en la pista holandesa de Sanborn y bueno, y eso fue lo que pasó en la pista de Sanborn, en el circuito de Sanborn con los pilotos de Red Bull y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao